Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video que seguro les va a encantar Es cómo hacer estas ondas que tengo puestas en este momento sin dañar mucho tu cabello Esta es la técnica que yo utilizo cuando quiero ir así con mi cabello fabuloso por la calle Así que si quieren saber cómo lo hago, siguen mirando el video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!